Santo, 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 eternamente santo, bendito Cristo, Cordero de Dios, tu gracia nos alcanzó. Nunca podré olvidar el precio pagado en la cruz, tu sangre limpió mis pecados, Señor, soy libre de condenación. Sin merecer, tú me das vida eterna y paz, y nada me puede apartar de tu amor, hoy vives en mi corazón. Santo, 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 eternamente santo, bendito Cristo, Cordero de Dios, tu gracia nos alcanzó. Nunca podré olvidar, el precio pagado en la cruz, tu sangre limpió mis pecados, Señor, soy libre de condenación. Sin merecer, tú me das vida eterna y paz, y nada me puede apartar de tu amor, hoy vives en mi corazón. Santo, 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 eternamente santo, bendito Cristo, Cordero de Dios, tu gracia nos alcanzó. Bendito Cristo, Cordero de Dios, tu gracia nos alcanzó. Bendito Cristo, Cordero de Dios, tu gracia nos alcanzó. Bendito Cristo, Cordero de Dios, tu gracia nos alcanzó. Les damos la bienvenida a Compartiendo la Visión. mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy tenemos un programa muy especial con nuestro invitado para todos ustedes. Cuando la nueva generación de la música cristiana en Argentina se presentó en los años 80, podríamos decir que Enrique Gómez fue uno de los pilares de esa década. Enrique, qué gusto tenerte en el programa. Desde antes que comenzó el programa ya no estábamos riendo, estábamos pasando un tiempo divino, así que esto tiene que continuar durante esta programación para que la audiencia se una a la risa. Bueno Elaine, un gusto. La gente va a decir, estos dos qué les pasa que arrancan riéndose y no sabemos de qué. Pero bueno, un gusto, un gusto. Yo estoy agradecido a Marcelo que hizo el contacto. Él me viene persiguiendo hace meses, así que el problema, bueno, eran mis horarios laborales que no se daban, pero justo estamos aquí un feriado y ayer me habla de que dice, tiene que ser mañana sí o sí, así que por un tema y aquí estoy. Yo siempre estoy dispuesto a compartir y bueno, se dio. Así que gracias Elaine por esta comunicación y darme la posibilidad de llegar a mucho más gente a través de tu programa. Ya sabes que esta es tu casa y ese es una de las situaciones que les presentamos a todos ustedes que cuando vienen al programa ya son más que el programa, sino que ya son familia y es algo que nosotros disfrutamos muchísimo. Para mí es un honor tenerte en el programa porque eres pionero de la música cristiana. Yo quisiera que iniciaras el programa con los inicios. ¿Cómo fue que en los inicios pudiste comenzar algo tan maravilloso que hoy en día es una herencia de parte de Dios para todos nosotros los hijos y lo que estamos alabando y glorificando en cántico a Dios Padre? Bueno, te voy a contar algo que no cuento mucho, como una primicia para tu programa y por el mismo precio. El tema es que evidentemente Dios tenía un propósito con mi vida porque yo a los nueve meses de edad de nacido yo muero en un hospital, literalmente estuve más de tres horas muerto. Dios tuvo un trato puntual con mi madre y ella me entregó en ese hospital y bueno, supuestamente Dios me iba a llevar y de hecho por unos instantes, unas horas, yo estuve muerto. Me dieron por muerto. Sin embargo, volví a la vida, había pasado por una enfermedad que nunca supieron bien qué era y siempre mi mamá supo y dice, bueno, si él va a vivir, va a salir de esta, es porque va a ser un siervo tuyo y te va a servir. Lo que pasa es que con el transcurso de los años, a medida que iba creciendo, yo no daba muestras de decir, a veces uno mira a alguien y dice, bueno, este va a ser un siervo de Dios, este o va a ser pastor o va a ser músico o va a ser algo. Todo lo contrario, a mí me echaban de todos lados porque yo soy hiperactivo, tengo una personalidad, soy hiperactivo y bueno, a 50 años atrás a un niño hiperactivo no se lo sabía manejar. De hecho, me echaron hasta de la escuela dominical, la escuela bíblica, la iglesia. Un día viene la maestra y le dice a mi mamá, no lo aguanto más, no me lo mandes más a la clase, por favor, no se queda quieto. Pero mi madre oraba y a pesar de que hasta de un colegio me echaron y todos los problemas, ella decía, este un día se va a enderezar, este chico va a servir a Dios y así fue. Bueno, la inclinación por la música comenzó a través de mi mamá, que siempre cantó y siempre hubo música en mi casa, en mi familia. Tengo tíos, parientes que son profesores de música, directores de banda. Entonces yo en la iglesia participaba en una iglesia de barrio de una localidad aquí en Buenos Aires, lo que se llama el Gran Buenos Aires. Estaba todos los días en la iglesia con mi mamá, en el ensayo de coro y llegó un momento que yo tocaba en la banda, la trompeta, tocaba el acordeón para acompañar los himnos, cantaba en el coro de niños, en el coro de jóvenes y en el coro de adultos. Tremendo. Entonces yo estaba con en todo, con la música, me gustaba, era una forma también de tenerme activo. Así que desde muy chiquito yo comencé también a componer mis propias canciones y en mi iglesia, en mi iglesia yo hacía una canción y iba y la cantaba y la presentaba en la iglesia. En esa época uno le daba al pastor un papelito con el nombre y yo ponía Enrique tiene una canción. Entonces el pastor cuando se paraba en el púlpito miraba y otra vez y como diciendo una más. A ver Enrique dice que tiene una canción. Pasa Enrique. Yo pasaba con mi guitarra que era más grande que yo y cantaba una canción. Y así comencé, comencé a servir y a la edad más o menos de 15 años yo era muy inquieto, ya me había metido en bastantes problemas, pero siempre dentro de la iglesia un pastor con una gran visión que ya no está este hombre de Dios me tomó como una especie de discípulo y me dijo bueno mira vos te vas a portar bien y te vas a quedar conmigo y vas a empezar a servir a Dios y vas a hacer las cosas como yo te digo porque Dios tiene un propósito con tu vida pero si vos no te enderezas ese propósito no se va a cumplir. Dice Dios te usa con la voz. Él me decía Enriquito enriquece con su voz. Vos tenés algo en tu voz, en tu canción y eso no se puede perder por lo inquieto que sos y los líos que haces. Y comencé a servir a Dios con más seriedad, bajo disciplina tal vez porque me tenía cortito como decimos aquí mi pastor, pero eso fue una escuela, una escuela y ministerio para mí porque yo ya no tenía, había dejado de estudiar, un montón de cosas que había arruinado prácticamente ya hasta los 15 años de mi vida. Y lo único que me quedaba era cantar, servir a Dios y compartir mi música, mis canciones y el mensaje del Señor a través de las canciones. Y ahí comenzó y hoy ya tengo 53 años y sigo, sigo sirviendo a Dios prácticamente sin parar todo este tiempo. Enrique, has visto mucha evolución en la música cristiana porque te consideran un pionero de la música cristiana. Me imagino que has visto mucha evolución, muchos cambios. Sí, por supuesto. Uno de los cambios es, bueno, la calidad que hay hoy. Hoy los músicos cristianos son súper profesionales, están a la altura de cualquiera, cualquier artista cristiano, no cristiano. Eso es maravilloso. Yo la primera vez que entré a un estudio de grabación no tenía ni idea cómo se grababa, hicimos todo al revés. Yo cuando tenía 18, 19 años que fui a grabar mi primera producción solista, el técnico del estudio de grabación, me ayudaba a vocalizar. Me decía, mirá, no podés cantar así en una grabación. Y él me ayudaba. Yo no tenía ni idea, pero yo quería cantar, quería grabar y me fui. Hoy no, la calidad y la capacidad que tienen nuestros músicos es maravillosa e inclusive a veces superior a otros. Entonces eso está buenísimo. Para mí es fundamental. Nosotros hemos hecho todo con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación. No digo que hoy no le pongan esfuerzo y dedicación, pero tienen tantas herramientas. Así que evolucionó. Por ese lado evolucionó muchísimo para bien. Después por ahí hay otras cuestiones que yo personalmente veo en cuanto a otras áreas, pero ya por ahí tiene que ver más con las actitudes, la parte ministerial y demás, que bueno, a veces se van un poquito de tema, ¿no? Porque son tan hiper, súper profesionales que dejan lo otro. Entonces está ese tema, ¿no? ¿Profesional o espiritual? ¿Ministerio o trabajo? Pero bueno, es un hilo muy finito que hay ahí que a veces algunos no lo tienen claro, pero no es que sea todo negativo. Al contrario, yo creo que evolucionó y para bien. Aparte, hoy tenemos medio de comunicación, hoy tenemos radio, hoy tenemos internet, un montón de cosas que nosotros no teníamos. Yo hacía una grabación, una producción y yo cuento, bueno, tengo tantas historias porque básicamente yo soy, como digo, un cantante de cabotaje. Yo soy conocido o popular, por decirlo de alguna manera, en mi país. Yo he recorrido toda la Argentina, así como es tan grande. Hace un tiempo estaba sacando cuentas y más o menos le he dado unas diez vueltas a mi país y he estado en lugares, provincias, pueblitos que ni siquiera figuran en el mapa. Y a mí me han llegado a invitar a iglesias y sin saber qué música hacía, porque no había radio. Habían visto mi foto en una publicación cristiana y me invitaron. Y cuando yo llego al lugar me dice, ¿y qué música hace usted, hermano? Digo, ¿cómo qué música hago? No, porque acá estábamos viendo y se parece bueno lo suyo. Y digo, pero ustedes me invitaron sin saber qué canto. Entonces traían un grabadorcito y ponían mi cassette en esa época. Mirá de cuando hablo del cassette. Y recién ahí se estaban enterando cuál era mi estilo, mi música, mis canciones. A mí me han pasado cosas así que parecen mentiras, pero digo, no, fue de verdad. Porque aparte yo jamás he cobrado, yo no vivo de la música. Al contrario, invertido en la música. Entonces siempre fui accesible. A mí bastaba con invitarme y yo hasta me cubría los gastos con tal de ir a cantar y servir a una iglesia, a un pueblo, a una ciudad. Entonces he llegado a lugares donde no, nada, por eso me pasaban cosas así. Hoy la música llega, vos haces una canción y en 10 minutos están todos lados. Así que es una bendición lo que vivimos hoy. Qué maravilloso escucharte y contar estas historias de vivencia. Porque hoy en día las conversaciones con los ministros son tan diferentes. Pero qué lindo conocer lo que es un inicio, realmente un inicio. Y hoy en día disfrutar de la tecnología y el avance tecnológico para facilitar a los cantantes producir la música, hacer efectos y cuántas cosas, verdad, hoy en día se utilizan. Lo que pasa es que yo no soy el típico, no digo que no soy el típico, yo me considero una persona absolutamente normal. A veces yo me encuentro con gente como vos u otros me dicen, no, el pionero, uh, te conozco. Siempre me cruzo, son muchos años y muchos lugares recorridos. Y yo no lo veo de esa manera. Yo soy un padre de familia, un trabajador, yo tengo un negocio con mi esposa hace unos 25 años que nos dedicamos a la librería cristiana. Yo vivo de eso, tengo una librería cristiana, estoy en el Conurbano bonaerense en Buenos Aires, donde he vivido toda mi vida. Entonces el que viene a mi negocio y lo atiendo yo, si no es amigo, es un hermano en la iglesia, un pariente. Ha venido gente y ha entrado a la librería y, por ejemplo, un día estaba ahí y alguien le dice a mi esposa, ¿es verdad que esta librería es del hermano Enrique Gómez? Sí, le dice mi esposa. Guau, ¿y será posible algún día encontrarse con él? No sé, verlo, porque lo conocemos de tantos años, tenemos su música. Y entonces mi esposa le dice, Enrique, vení, ¿podés saludar a los hermanos que te quieren conocer? Y ellos dicen, no, no lo puedo creer. Y usted está acá y sí, tengo que trabajar, hermano, si no, no puedo volver a casa. Mi esposa me hace trabajar, digo, díganle quién soy, díganle que soy un artista reconocido, que no me haga trabajar tanto. Y se ríen, no sé, no lo pueden creer. Y yo, para mí es algo normal, como yo te dije antes de empezar, yo lo vivo con absoluta naturalidad. Yo canto porque me gusta cantar y, por supuesto, cantar de Dios y del Señor es lo mío, ¿no? Y hablando de cantar, vamos a ir al tema Bendito y Gran Señor. Uno de los temas que vamos a todos disfrutar en este programa. Bueno, esa es una canción que yo compuse y hace muchos años y grabé en mi primera producción, pero la versión que van a escuchar en este video es una versión más actualizada. La grabé de vuelta hace unos años y, como te dije antes, aprovecho a mis hijos que me ayudan y cuando estamos de vacaciones en algún lugar lindo, hacemos imágenes para un video. Y este es un video que hicimos en la Patagonia, un lugar maravilloso que tenemos en Argentina. Así que espero que lo disfruten también. El audio, la música y los paisajes. Enrique, ¿has también participado en las cruzadas con Dante Gebel, el pastor? Sí, bueno, más que participado. Yo fui parte de su equipo de trabajo desde el comienzo. Todo lo que él hizo en Argentina lo hicimos juntos. Nosotros nos conocemos de antes de que él fuera el Dante Gebel que conocen hoy. Él era soltero, yo también. Y como yo cantaba en las iglesias y él era coordinador, así dirigía los coros de un evangelista. Y ahí nos conocimos. Nos hicimos amigos. Después yo lo encuentro de unos años. Le había perdido el rastro. Él ya estaba casado. Él se casó primero que yo y estaba haciendo un programa de radio y me invita y me dice, ¿me podés dar una mano? Me dice, porque como a mí no me conoce nadie, estoy haciendo este programa y no tengo a nadie para hacer una entrevista en vivo que venga. Y vos sos mi amigo, vos tenés que venir. Digo, claro, ¿cómo no voy a ir? Así que voy al programa de radio y charlando, digo, ¿en qué estás ahora? Le pregunto y ahí me cuenta. Dice, mirá, te lo voy a contar a vos solamente algo que solo sabe mi esposa. Él lo ha contado en muchas prédicas y mensajes ya a esta altura, ¿no? Pero en ese momento no lo sabía nadie. Y me cuenta lo que Dios le había mostrado, de que él iba a predicar a las multitudes, que él iba a predicar en estadios y demás. Y yo le creí. Y dice, no te rías de mí. Digo, no, no me río. Yo te voy a ayudar. Y digo, ¿qué estás haciendo? Y mira, lo único que hago ahora es este programa de radio. Bueno, arranquemos con esto. Y así fue que empezamos. Y yo de ahí en más estuve prácticamente 20 años con él. Hicimos absolutamente todo. Yo llegué a ser el socio gerente de la productora, el coordinador general de todos los eventos, los viajes. Todo lo que hicimos en Argentina lo hicimos juntos. Lo que pasa es que después él se fue a vivir a Estados Unidos, seguir allá su trabajo, su labor. Inicialmente la idea era irnos también con mi esposa y mis hijos. Él quería eso. Pero nosotros oramos y no, no fuimos, no seguimos. Yo soy muy, muy argento, como decimos nosotros. Amo mucho mi tierra, mi país. Sentía que hasta ahí llegamos juntos. Seguimos siendo amigos y seguimos siendo amigos, pero decidimos con mi esposa quedarnos en Argentina y seguir mi trabajo y mi labor aquí. Y por eso nos distanciamos laboralmente, por decirlo de alguna manera. Pero la amistad, por supuesto, eso no se pierde. Qué bueno. Me alegro muchísimo porque uno se tiene que sentir a gusto a donde uno radica para uno hacer la obra del Señor tal cual sea. Y estábamos hablando fuera de cámara que me estabas contando que no sé cuál fue el motivo, pero ahora nos puedes decir sobre los nueve años que tuviste alejado de la música. Claro. Nosotros, acá llegó un momento de, hubo como una explosión musical en la década de los 80. Como te dije al principio, no nos conocía nadie, no había ni radio o forma de llegar a ningún lado. Pero a mí me conoce un día el hermano Miguel Cejas, que venía del Cuarteto Imperial. Bueno, cuando empezó también acá su ministerio y las campañas multitudinarias. Él escucha, me escucha cantar en un evento y me presentan. Entonces yo era chico, yo tenía 20 años y se me acerca a mí, dice Enriquito, dice, tendrías que venir a las campañas, me dice, porque no tenemos mucha gente para cantar y siempre estoy yo y otros más, somos los mismos. Y la verdad nos vendría bien una ayuda. Y para mí eso fue tremendo porque las campañas de Anacondia en ese momento, reunían 40, 50 mil personas por noche y los fines de semana a veces pasaban las 100 mil personas. Entonces, aunque yo iba a ser, por decirlo de alguna manera, la previa, yo iba temprano y empezaba a cantar. Mientras llegaba la gente, nunca cantaba para menos de 20, 30 mil personas. Y decían, ¿quién es este? Yo me bajaba de la plataforma y tenía 10 pastores alrededor mío pidiéndome el teléfono para invitarme, por el solo hecho de estar ahí al lado Miguel Ceja cantando con Anacondia en sus campañas. Y eso fue una bendición. Comencé a viajar, después grabé mi segunda producción que fue muy, muy escuchada y iba a todos lados todo el tiempo. Prácticamente estaba abocado en ese tiempo a la música. Pero me sucedió algo en una provincia muy puntual. Cuando yo llego, el que había, el pastor que había coordinado mi visita, me dice, me da el itinerario y yo veo, digo, ¿voy a estar en siete iglesias? Sí, me dice. ¿En dos días? ¿Cómo es eso? Le digo. Me dice, no, lo que pasa es que vas a estar una hora en una, una hora en otra, ya coordinamos los horarios porque todas las iglesias te quieren tener aquí en la ciudad. Digo, pero si hubiesen juntado en un lugar. Mirá, yo no hago esto. Digo, a mí me tenés que dar tiempo para ministrar, para, no, no, quedate tranquilo que ya está coordinado así. Y bueno, no me quedaba otra, ya estaba ahí, tuve que adaptarme a lo que ellos organizaron. Pero en un momento me sentí como esos artistas que salen en una noche a hacer varios shows, varias presentaciones. Y a mí me afectó muchísimo porque me subían en un auto corriendo y salíamos para la otra iglesia. Ahí llegó el hermano Enrique y todos aplaudían. Subía, cantaba, me daban una hora y de ahí me estaban esperando con el otro auto para llevarme a la otra iglesia. Y yo llegué de ese viaje a mi casa. Estábamos recién casados con mi esposa, todavía no teníamos los niños. Y le dije, yo, yo no, yo no canto para esto, le digo. Me parece que erré el camino. Me sentí tan mal, le digo, yo no soy un artista, no soy un número musical, no voy. O sea, ellos me presentaron como un show y eso es culpa mía, no es culpa de ellos. Y me sentí tan mal que bajé la cortina. Dije, no canto más. Y mi esposa me decía, me parece que sos muy extremista, tranquilo. No, 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 no. Quiero tomarme un tiempo. Y de hecho tenía invitaciones, suspendí todo. Y como yo estaba ya sirviendo a Dios con Dante, no es que no estaba haciendo nada para el Señor. Me dediqué a full a la producción, a la coordinación. Y ese tiempo duró casi nueve años. Pero yo cantaba esporádicamente en algún que otro evento, pero me había afectado mucho. Y yo dije, nunca más me paro una plataforma a menos que no sea como la primera vez. Simplemente para alabar, adorar a Dios y compartir la palabra de la cruz hecha canción. De hecho, mi ministerio hoy es conocido de esa manera, como la palabra de la cruz hecha canción. Yo quiero predicar y hablar del Señor. Yo no voy a entretener a la gente, no soy un número musical. Y bueno, los amigos, los pastores, mi esposa, todo empezaron durante un buen tiempo a decirme, Enrique, tenés que cantar, Enrique, vos tenés que volver a cantar y demás. Y de a poquito fui a un estudio de grabación, hicimos unos trabajos y digo, bueno, si se enciende de vuelta la llama en mí, lo hago. Y yo grabé una producción con canciones de mis primeras producciones, como esta del video, Bendito Gran Señor, que las grabé todas de nuevo, que son las canciones más conocidas mías aquí en Argentina. Y lo hice más como un legado para dejarle algo a mis hijos, para que un día le digan a mis nietos, mirá lo que cantaba tu abuelo. Pero nunca pensé que eso sería, de alguna manera, el resurgimiento de mi actividad musical para el Señor. Porque, claro, hoy con YouTube, el Facebook y todo eso, los pastores, amigos, me empezaron a llamar y decirme de nuevo, Enrique, estás cantando, te quiero tener en mi iglesia, Enrique, tenés que venir. Y ya me empecé a encontrar con muchachos por ahí de 30, 40 años, que hoy son pastores, y diciéndome, mirá, yo me crié con tu música. Yo me acuerdo cuando viniste a mi iglesia y yo era chiquito. Tenés que venir a mi iglesia para que mi congregación te conozca. Yo siempre le hablé a mis hijos de vos y demás y empecé, empecé, empecé de nuevo. Y bueno, la rueda empezó a girar nuevamente, la llama se encendió y sigue más prendida que nunca. Enrique, ¿en qué momento llega el tema Eternamente Santo? Ese es una de las canciones más nuevas que yo compuse hace prácticamente un año, año y medio que la presentamos. Hacía mucho tiempo que yo no componía nada. Entonces, un amigo que es productor y cantante también, Juan Carlos Marsili, me dice, quiero producirte alguna canción. Y yo le di una canción que yo ya tenía compuesta hace muchos años. Me dice, no, Enrique, tenemos que hacer algo nuevo. Dice, vos sos compositor, o sea, has hecho tantas canciones, no tenés nada nuevo. ¿Por qué me vas a dar una canción que ya tiene muchos años para rehacerla? Esa te la hago, me dice, no hay problema, pero quiero producirte algo nuevo. Tenés que sacar lo que vos ya tenés. Si vos sos compositor, me dice. Y bueno, tenía razón. Digo, sí, señor, le digo, tengo que volver a componer. Y en unos días compuse esa canción, se la compartí, le encantó y él hizo el video. Y en otro viaje familiar con mi hija, le digo, hija, sacá la cámara. Estábamos en el campo pasando unos días y vamos a filmar imágenes para el video. Así que cerró todo. Y a partir de ahí también comenzaron a surgir canciones nuevas que en los próximos tiempos vamos a estar presentando también. También hay otro tema que se llama Una Esperanza. Este es también un tema que has producido recientemente. No, ese es un clásico de mis primeras grabaciones. Lo que pasa es que es una de las canciones más conocidas de mi repertorio aquí en Argentina. De hecho, hay varias versiones. Hay un grupo de cumbia que, bueno, el año pasado, ellos hicieron una versión de esa canción y me invitaron a cantarla con ellos. Lo que sí es, le hice una nueva versión también. El tema es que yo tengo canciones de hace 30 años que vengo cantando. Entonces, a veces digo, no puedo estar cantando la misma versión hace 30 años. Por ahí le hago versiones actualizadas. Pero tengo, entonces yo tengo ya canciones nuevas y canciones de muchos años. Porque, claro, son más de 30 años haciendo música, componiendo, cantando. Y también yo soy muy de los himnos. Tengo producciones dedicadas a los himnos. Me encantan los himnos clásicos, populares. Y hay discos completos de himnos también que yo he grabado y sigo cantando himnos. Enrique, tienes que volver. Ver, el tiempo se nos ha agotado tan rápido. Quisiera que volvieras en otra oportunidad para que nos sigas deleitando de una historia de vida tan linda. Un proceso de vida en la música. Cambios, generaciones, tantas canciones. Vamos a estar disfrutando de unas cuantas de ellas que pude yo accesar, que me pudiste enviar. Pero quisiera que nos envíes más de tus temas para nosotros tener un gran repertorio de las últimas canciones o reproducciones de canciones anteriores que han sido muy conocidas a través de tu país. Qué honor, qué privilegio tenerte en el programa. Y la verdad que ha sido un tiempo que le doy gracias a Dios habernos permitido compartir contigo. Por supuesto, cuando quieras. Yo me encanta esto y bueno, yo cuando Marcelo, que hizo el contacto, me decía te van a entrevistar desde Miami y demás. Le digo, mirá, vos sabés, Marcelo, digo que a mí no me conoce nadie fuera de Argentina. Y no es que tampoco me conozca todo el mundo acá. Pero digo, no, no, no tiene sentido. Me dice, no, al contrario, me dicen. Sería bueno que te conozcan, porque acá, ¿quién no conoce a Enrique Gómez, no? Yo me congrego en una iglesia hace unos años que hicimos base en una congregación, Catedral de la Fe, aquí en mi localidad. Y siempre que viene alguien a predicar, a ministrar, me ven y me saludan. Entonces se acerca un día el pastor y dice, yo no puedo creerme. Dice, todos los que vienen acá te conocen. Y bueno, pastor, digo, son 30 años viajando por todo el país. Digo, la mitad de mis amigos son pastores y demás. Digo, así que me conocen por eso. Pero yo por eso te agradezco la oportunidad. De esta manera sé que llego a mucha más gente. Aunque sea por curiosidad, un día van a decir, a ver, ¿quién es este muchacho? ¿Qué hace? ¿Qué canta? Y se acercan a lo que Dios me dio para hacer también. Así que te agradezco muchísimo y, por supuesto, a disposición siempre. Guau, qué tremendo que seamos nosotros los pioneros ahora acá en los Estados Unidos para esparcir tu música. Buenísimo. Me encanta. Y por algo los demás no quisieron, así que no te alegres tanto. Vos por ahí sí estamos contentos de decir, andás a ver en lo que te estás metiendo. Bueno, ya escuché la música, así que estoy muy clara que la música es bella y yo sé que las personas van a disfrutar mucho. La música habla por sí sola. Yo, por supuesto, el otro día viene, siempre me encuentro con gente y me dicen, vos ya estás pastoreando. Digo, no, yo no soy pastor ni quiero serlo. Y yo, pero con tantos años, digo, bueno, pero esto no es por acumulación de años, le digo. Aparte yo me expreso cantando, digo, lo mío es la canción, las canciones hablan por sí solas, le digo, es lo mejor, le digo. Yo no soy ni un predicador ni un expositor de la palabra y donde yo voy a cantar y a compartir es a través de la música, le digo. Entonces, mejor que conozcan la música, ¿no? Porque por ahí conocen la otra parte y se desilusionan. Esperemos que no. Pero es la vida que Dios nos dio y queremos retribuírsela al Señor y bendecir a la gente con lo que hacemos. Definitivamente. Y yo quisiera que nos contara de todas las redes sociales y cómo podemos nosotros accesar tu música a parte de acá de la emisora para que ellos también te conozcan mucho más quién está detrás de todas esas composiciones. Lo más fácil es en mi página web que es enriquegomez.net y ahí tienen los enlaces a mis redes sociales, al canal de YouTube, Spotify, bueno, al Facebook, al Instagram. Entonces, enriquegomez.net y de ahí tienen todos los enlaces. Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber sintonizado este programa. Visite nuestras redes sociales y nuestro sitio web en www.ovmradio.com para más de nuestro invitado cantante, compositor Enrique Gómez. Hasta la próxima. Sean todos bendecidos. Bendito es mi buen señor y grande su amor. Bendito es mi señor y nadie puede comparar su gran inmensidad. La libertad que solo él da a todos la ofreció y solo la pudo encontrar el que en él confió. Bendito es mi señor y todo aquel que crea en él por siempre vivirá, tan solo a él mi alma cantará. Bendito es mi buen señor y todo su amor y nadie puede contener la gloria a nuestro rey, pues su poder nos transformó. Pues su poder nos transformó de todo nuestro error y aquel que busca la verdad en él la encontrará. Bendito es mi buen señor y todo aquel que crea en él por siempre vivirá, tan solo a él mi alma cantará. Bendito, 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 bendito. Bendito es, grandioso es, oh sí, mi Señor Por toda la eternidad será su inmensidad Y todo aquel que crea en Él por siempre vivirá Tan solo a Él mi alma cantará Cantará Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción de Ilén Enríquez Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram Y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión